Positector, Posipen y Positest, medidores de espesor de recubrimiento de Defelsco, la medida de calidad. La medición del espesor del recubrimiento es posiblemente la medida más importante durante la aplicación y la inspección de recubrimientos protectores. La resistencia al impacto y otros factores se ven afectados por el espesor del recubrimiento. Un recubrimiento que sea demasiado delgado puede fallar prematuramente, revelando el sustrato a través del recubrimiento y no ofrecer la protección deseada del terminado aplicado. Un recubrimiento que sea demasiado grueso puede agrietarse, no tener el color o brillo correctos, o simplemente ser un desperdicio de pintura. Durante casi 60 años, Defelsco ha fabricado con orgullo medidores de espesor de recubrimiento e instrumentos de inspección simples, duraderos y precisos. Los instrumentos analógicos de tipo 1, como los medidores mecánicos de espesor de recubrimiento Positector y Posipen, son fáciles de usar y no requieren componentes electrónicos ni baterías, lo que los hace intrínsecamente seguros, ideales para entornos explosivos e incluso bajo el agua. El Posidast y el Posipen, son una alternativa resistente, fácil de usar y de bajo costo en situaciones donde los objetivos de calidad requieren solo unas pocas lecturas. El medidor de espesor de recubrimiento Positector 6000, es la solución más popular y avanzada de Defelsco para medir el espesor del recubrimiento en todos los sustratos metálicos. Con más de 25 modelos de sondas y características como memoria, velocidad rápida de medición, estadísticas, escaneo y software potente, existe una solución para casi cualquier aplicación. Las sondas Positector 6000 se conectan a la condecorada plataforma Positector, lo que permite que un solo cuerpo de medidor acepte todas las sondas de espesor de recubrimiento, perfil de superficie, ambientales, de sales solubles, de brillo, de dureza y sondas ultrasonicas de espesor de pared, fabricadas desde 2012. Para obtener más información sobre la familia de sondas de espesor de recubrimiento Positector 6000, vea nuestro video general del Positector 6000. El Positext DFT cuenta con la misma tecnología de sonda que el Positector 6000 en un formato simple, compacto y económico. Capaz de medir a velocidades de más de 60 lecturas por minuto, con modelos disponibles para metales tanto ferrosos como no ferrosos, o una combinación de ambos. Es ideal para usuarios que desean medir el espesor del recubrimiento de hasta 1000 micrones o 40 milésimas de pulgada en sustratos metálicos, pero que no necesitan la mayor capacidad de memoria, opciones de almacenamiento de software o la intercambiabilidad de sondas con las que cuenta la plataforma Positector. El medidor ultrasonico de espesor de recubrimiento Positector 200 es capaz de medir de manera única el espesor de recubrimientos en sustratos no metálicos como madera, plástico y concreto. El uso de ultrasonido para la medición del espesor del recubrimiento en seco fue introducido por Defelsco hace más de 25 años y sigue siendo el estándar de la industria para la medición de espesor de recubrimientos. Las sondas Positector 200 también se conectan a la plataforma Positector, lo que proporciona intercambiabilidad con toda la gama de sondas Positector. El Positector PC mide de manera económica los recubrimientos en polvo sin curar, utilizando tecnología ultrasonica sin contacto para predecir el espesor curado. Es capaz de medir el grosor del polvo sin curar en piezas pequeñas, curvas y en movimiento, lo que lo hace ideal para capacitar a nuevos operadores o configurar líneas automatizadas. Para más información sobre la gama de medidores de espesor de recubrimiento e instrumentos de inspección de Defelsco, visite www.defelsco.com-coatingfigness.